Hola usuarios del Youtube. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a enseñar como cambiar la resolución de los juegos de Half-Life, pero desde fuera del juego. Esto sirve, por si cambias la resolución y luego no puedes volverla a poner como estaba anteriormente, porque no puedes ver el menú completo. Para ello, vamos al menú de inicio de Windows. Escribimos Regedit y le damos a buscar. Una vez abierto el menú, le damos a la carpeta que pone HQ Current to Ser. Y buscamos la carpeta Software, una vez dentro, nos metemos en Valve. Ahora entramos en Half-Life y buscamos la carpeta Settings. A continuación, escribimos la resolución que queremos tener. Ancho y largo de la pantalla, en las opciones que pone, Screen, G-Inc y Screen, Width. Cuando tengamos los parámetros definidos, cerramos el regedit y ya podremos jugar el Half-Life o su juego derivado, sin problemas en la resolución. Muchas gracias por ver el vídeo y darme la oportunidad de ayudaros una vez más. Nos vemos en la próxima. Darle a like y dejar algún comentario. Adiós.